Llevamos de gestión 6 periodos, así que bueno, se hace muy difícil. 11 años. Anteriormente. 11 años. 12 años. 12 años se van a cumplir. No, cumplimos ahora este año. Se van a cumplir en diciembre. Después de 12 años, sacar el 75, casi 80% de los votos es una locura. Y usted lo vi alegre, pero con prudencia. Sí, sí, sí. Bueno, uno hace lectura a veces en los votos que uno saca en blanco. Y bueno, si uno trabaja para, bueno, cuando el electoral vota, uno siempre trata de hacer una lectura sobre los votos en blanco. Para, bueno, para ir mejorando, siempre uno trata de poner al máximo. Lo venimos haciendo hace 12 años, tratando de transformar una realidad. De todo aquel que conoce, o conoce San Cristóbal Monsauce hace 12 años atrás, y ahora sin escuchar nada a nadie, digo, estoy hablando de mi gestión, hemos transformado una realidad importante de mi localidad con dos años muy duros, con dos años muy duros, donde, bueno, no he tenido la oportunidad de tener el apoyo del gobierno provincial, tratando de gestionar y golpear puertas, que fue siempre mi herramienta, me caracterizo por ir y golpear continuamente las puertas. Así que, bueno, con ese esfuerzo, con ese trabajo, nos hemos bajado los brazos, hemos hecho obras en estos dos años con mucha complicación, con una pandemia por medio, con lo que lleva a esto, porque hubo reatención a esto, hay descontentos de muchos sectores, donde se nota en esos pueblos como los nuestros, con características muy inferiores a otras localidades, donde el desempleo y el trabajo no registrado es muy, muy alto. Así que, bueno, iba hacia toda esta adversidad, hemos tratado de llevar adelante gestiones que siguen transformando la comunidad. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, digo, hay lo que nosotros encaramos, tratar de mejorar las cosas, no digo que sea lo mejor, pero creo que es el norte que nosotros buscamos, nos afegamos muy fuerte a poder trabajar con esta área industrial, se lo transmití al gobernador personalmente, donde tuve la posibilidad de decirle que necesito de ellos, más allá de los colores políticos, necesitamos, San Jerónimo se necesita de las autoridades provinciales, pero bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, porque más allá de los colores está mi población y yo me debo a ella. Seguro. Y en realidad, ¿cuál es la obra que usted se pone como meta ahora en estos próximos dos años? Digo, el gas parece próximo, parece una decisión netamente política, pero no estaría llegando. ¿Eso es lo que hay que definir para que el área industrial tenga más fuerza? Nosotros tenemos tres objetivos importantísimos que lo vengo planteando, y que cada proyecto no es como que hoy voy vacío, a veces tiene suerte algunos referentes políticos, que lo sacamos de palabra. Lamentablemente a San Jerónimo Sáu siempre le cuesta el doble, siempre he trabajado con profesionales, donde hemos llamado ingenieros, donde hemos llamado ingenieros hídricos, ingenieros civiles, arquitectos, y siempre trabajando con los proyectos para avanzar con mi lucre. Yo he avanzado con la gente, la Secretaría de Energía, en el FED, donde hemos llegado hasta el punto para que San Jerónimo Sáu se pueda acceder al gasoducto. Tenemos dos años consecutivos, tuvimos presupuesto provincial para llevar la obra adelante. Lamentablemente, las políticas de este Estado, que no son claras, nos privan de tener la posibilidad para que nuestra área industrial pueda acceder, y por ende, al tener trabajo, vamos a obtener posibilidades de poder llevar a domicilio. Así que eso, digo, siempre faltan políticas de Estado donde se definan cuestiones importantes, donde les pueda cambiar la realidad de muchos vecinos, así sean mil habitantes o sean 15 mil habitantes. Digo, la oportunidad la tenemos que tener todos. Seguimos trabajando por ese sentido. Me he reunido con Daniel Sante, que soy el director de Merced. Le sigo manifestando, he ido a hablarlo con él, se lo he transmitido al gobernador. El área industrial es un hecho muy importante para, ya te digo, para el desarrollo de mi localidad y para poder gestionar y tener de una vez por todas alguna empresa que empiece a cambiar la realidad de toda esa gente que, lamentablemente, más del 80% de mi localidad sale a pueblos vecinos. Agradecido siempre, agradecido a todos, porque nos abren las puertas para que nuestra gente pueda trabajar, eso es importante. El otro proyecto importante que hace años que vengo trabajando, que es el proyecto de Culaca, nosotros también hemos llamado a la empresa, hemos trabajado con todos los instrumentos que nos exigen para poder llevar un proyecto adelante. Hemos comprado dos hectáreas de tierra para poder tener los piletones con muchísimo esfuerzo. Venimos peleándola, venimos peleándola, tenemos... Y, lamentablemente, siempre caemos en manos del Estado provincial o nacional, donde los recursos los manejan ellos. Y hoy ves que, gracias a Dios, muchas localidades las está recibiendo, pero las recibe el mismo gobierno que está a favor de ellos. Así que, bueno, ojalá, digo, la mirada también se pueda dar en otros partidos políticos, en otras localidades que realmente necesitan. Una comunidad de 196 años con una historia impresionante y que, lamentablemente, siempre hemos quedado afuera del sistema. Y, bueno, es mi deber, mi deber tratar de hacerlo realidad, pelear en el buen sentido. Así que, bueno, esas son las metas que nosotros tenemos. Las Culacas, el acueducto, el agua potable, que son pequeñas cosas que a nosotros nos darían el cambio de paradigma para seguir trabajando, para seguir proyectando y para seguir creciendo. Un pueblo que pensábamos, o muchos pensaron que se iba a morir al desviarnos en la autovía. Hoy no es así, es una realidad que venimos creciendo, que venimos llevando una gestión importante y con muchas cositas que, bueno, que le han cambiado la calidad de vida a muchos de mis queridos autores. Sí, es cierto, cuando se construyó la autovía, muchos creían que Sauce estaba catapultado a la extinción. Sí, 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 es así. Así que, bueno, nada, seguir trabajando, agradecerle a mi comunidad por darme la oportunidad de seguir trabajando, confiar en mí, confiar en mi gestión, y confiar en los chicos que están trabajando con nosotros, porque, bueno, uno es la cara visible, pero hay muchísima gente que labura y que aporta y que pone mucho de sí, que nos cobra, que todo lo hacemos a veces por el amor a la localidad, por querer de una vez, por toda desprender, de tener esas mismas oportunidades que tienen muchas otras localidades. Entonces, uno sanamente ve los progresos de todos los pueblos vecinos con otra proyección que todos, gracias a Dios, tienen industria y, bueno, uno también quiere ser parte del mismo proyecto, quiere seguir siendo parte de un departamento pujante, de una localidad pujante. Así que, bueno, no me voy a bajar del barco, voy a seguir gestionando, voy a seguir insistiendo y, bueno, golpearé las puertas que sean necesarias para, bueno, darle mejor calidad de vida a cada uno de mis.